Sin ti yo no puedo vivir Amor Te amo ¡Eso! Y esos son los sentimientos De pares De miel Para ti Sin ti Sin ti no puedo vivir Por ti Tengo ganas de morir Sin tu amor Paso mis días y noches Tú siempre Serás mi único amor Porque caracos me ilusioné En que momento me enamoré Porque caracos me ilusioné En que momento me enamoré Maldita ahora te conocí Si no me quieres No es de ella Sin ti Sin ti Sin ti yo no puedo vivir ¿Por qué Te haces De tu vida mía? ¿Y tú me lo bailas? Chiquita linda Con tu grupo Genial ¡Eso! Sin ti Sin ti Sin ti no puedo vivir Por ti Tengo ganas de morir Sin ti Sin ti Sin ti no puedo vivir Paso mis días y noches Tú siempre Serás mi único amor Porque Caracos me ilusioné, en qué momento me enamoré Maldita hora te conocí, si no me quieres, lárgate ya Porque Caracos me ilusioné, en qué momento me enamoré Porque Caracos me ilusioné, en qué momento me enamoré Maldita hora te conocí, si no me quieres, lárgate ya Y así nos vamos bailando, por toda mi querida Bolivia Con tu grupo San, san, zapateadito 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 San, san, zapateadito